Alfarero Ya no aguanto Poco a poco me aparté Y de las ruedas yo me alejé La soledad ha sido mi cobija Me hacen tanta falta tus caricias Soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesado Aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Alfarero estás aquí Hoy con mucha pena vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo Pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco me aparté Y de las ruedas yo me alejé La soledad ha sido mi cobija Me hace tanta falta tus caricias Soy una vasija quebrantada Soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Soy una vasija quebrantada Soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma Soy lo que Dios quería ver Los golpes me hicieron entender Que para ser quebrantable Primero Dios tiene que quebrarme Soy lo que Dios quería ver Los golpes me hicieron entender Los golpes me hicieron entender Que para ser quebrantable Primero Dios tiene que quebrarme Soy una vasija quebrantada Soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Esa vasija soy yo Esa vasija soy yo Alfaero Me levantaste Me levantaste Me restauraste Le diste forma A este barro Enzo Ahora Me levantaste Cuida Peque Peque black